Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente el día de ayer el Cuerpo de Bomberos se movilizó a tres casos que tuvimos. Uno de ellos específicamente en el sector del Viter, donde se presentó una quema grande de llantas ocasionando esta emergencia. ¿Y qué otros sectores fueron estas emergencias? Bueno, hay otro que fue en el sector de cerca a las torres de San Marcos, que están relacionadas con la mala disposición de residuos. Algunos de ellos son quemas de basuras, pero como decíamos en el anterior caso fue referente especialmente a quema de llantas. Bueno, ¿qué tan recurrentes son estas quemas? Bueno, lastimosamente es muy recurrente el tema de quemas prohibidas. No sé, tal vez este puede ser también una oportunidad para hacer un llamado a la conciencia de nuestro municipio para buscar una mejor disposición de estos residuos. Estamos hablando de grandes cantidades de basura en lotes, baldíos, pero también esa mala disposición que tenemos de llantas en cualquier sector donde encontramos que hay espacio y que posteriormente son quemadas para deshacernos de este tipo de residuos. Para evitar que se realicen estas quemas, ¿qué hace la comunidad con estos materiales, con estos residuos? Bueno, ahí está el inconveniente. Primero, es una tarea propia de los almacenes de llantas y de aquellos sectores o aquellos establecimientos que se dedican a este tipo de actividades. También están aquellas personas que hacen el tema de las despinches de vehículos y demás. Eso también es significativo. No hay un seguimiento a esa disposición final de las llantas. En el caso de las basuras propiamente, son acumuladas en algunos sectores de Yopal, sobre todo en lotes baldíos, donde se esperaría que no haya mucha transeúnte y demás, pero que posteriormente termina siendo una forma de deshacerse de esos residuos, el quemarlos. ¿De qué otras emergencias han venido presentando en la parte de la comunidad? Bueno, Yopal está siendo un municipio que continuamente ha estado evolucionando en todos los temas. Actualmente tenemos una gran serie de llamados por lo que es el tema del control apícola, abejas y también por rescate animal. Esta es una temporada de lluvias. También nos ha generado mucha caída de árboles por diferentes tempestades, cantidad de viento que hay en el sector y demás. Eso ocasiona las caídas de árboles. En este momento serían los tres tipos de casos que tenemos más recurrentes en el municipio. ¿Alrededor, bueno, durante lo corrido del 2024, ¿cuántas emergencias ha atendido el número de bomberos? Bueno, hace poco sacamos nuestro informe semestral de las actividades que desarrolla bomberos y colocamos 920 casos atendidos. Pero allí estamos comentando, estamos contando también con el tema de falsas alarmas, estamos comentando también aquellas capacitaciones en las que trabajamos, aquellos apoyos que le prestamos al municipio a través de, o en coordinación con gestión del riesgo. ¿Qué más? Algunos engranajes que se hacen con ellos para servirle a la comunidad. ¿Cuáles son las recomendaciones para que de esta manera se eviten tragedias en temas de quemas y incendios prohibidos? Bueno, aquí hay una gran cantidad de emergencias que se nos pueden presentar en el municipio, en nuestras viviendas. Se sugiere a la comunidad que esté un poco más al pendiente. Esta mañana hablábamos del tema de las fugas de gas en nuestras viviendas. Hacer esa inspección continua en todo lo que tiene que ver con la tubería y los contadores de gas. Aquellas instalaciones eléctricas que también no están en buen estado, es una forma de inspeccionarlas y de prevenir que algo ocurra en nuestras viviendas. Y ya por fuera vienen de pronto los accidentes vehiculares, vienen otro tipo de casos que ya requieren un poco más de preocupación por parte del Cuerpo de Bomberos para poderlos atender, pero que en lo absoluto algunos de ellos pueden ser prevenibles. Teniente, ya que estamos en temporada, ¿cuáles serían estas recomendaciones a las comunidades para estar pendientes? Claro que sí. Bueno, en esta oportunidad estamos haciendo mucho el llamado a las personas que viven en los sectores ribereños de los ríos. Si usted observa algún tipo de alarma previamente, por favor estar atento para poder evacuar. Normalmente gestión del riesgo está muy al pendiente y el Cuerpo de Bomberos se está llevando a través del día, lo que tiene que ver con los niveles que se nos están presentando, con el tipo de lluvias que estamos presentando en las partes altas del municipio, y eso nos da opciones de cómo decirle a la comunidad qué puede esperar en horas posteriores a este tipo de lluvias y a este tipo de inundaciones. Pero la recomendación es estar muy alerta cuando vean que los niveles del río están creciendo, empezar a tomar medidas para poder evacuar en lo posible. Ampliéndole un poco la información a aquellas personas que ven, como se menciona, de zona ribereñas, para que de esa manera tengamos claridad y la gente conozca el tema. Claro que sí, bueno, todas aquellas personas que tienen viviendas cerca a las orillas de los ríos, que viven cerca allí a cualquier caño, a cualquier río, que puede presentar una creciente súbita o un desbordamiento natural por el tipo de cauce que tenga ese río. Entonces es posible que las veredas, nosotros aquí tenemos mucho el caso, las veredas hacia abajo de Cravosur empiezan a ser muy afectadas porque el río en la parte de abajo se expande, eso hace que el río crezca y que pueda llegar a los sitios donde ellos viven. Bueno, realmente el cuerpo de bomberos últimamente ha estado muy de la mano trabajando con gestión del riesgo, ya en temas de prevención, en temas de censos, en temas de entrega de ayudas, pero por ahora, hasta ahora no ha habido una emergencia que necesite o que se requiera de pronto el apoyo de otros organismos de socorro. Teniente, cuando se emite alerta naranja, alerta roja en el municipio debido a las fuertes lluvias, muchas personas se preguntan por redes sociales, los que vivimos en la zona céntrica del municipio de Yopal, ¿debemos evacuar? Hagámosle claridad a la comunidad, ¿de quiénes se deben evacuar cuando se dice que es la zona de Iberia? Ok, sí, realmente las alertas están dirigidas más a las personas que viven en las veredas en la parte de abajo del río Crao Sur, no afecta lo urbano, aunque lo urbano también tiene nuestra atención especial y es aquellas viviendas que por situaciones ya directas aquí de los ductos, del acueducto, algo así, alcantarillado, fluvial y demás, puedan presentar algún inconveniente, se puede atender, se hace un reporte, se hace un informe de la atención, pero no están obligados o no se les pide que evacúen en esos casos. La evacuación especialmente es para las personas que viven a las orillas del río y de las diferentes veredas o corregimientos.